Conmigo escápate, ven desnúdate, en tu cuerpo yo me quiero envolver Conmigo pégate, ven y escápate, es que contigo yo me quiero perder Conmigo escápate, ven desnúdate, en tu cuerpo yo me quiero envolver Conmigo pégate, ven y escápate, es que contigo yo me quiero perder Y si te rapto pa' mi cuarto, bebé tenemos un pacto, tu sabes que te parto, ya tu sabes del impacto Comenzamos con los tactos, tu sabes como te trato, tenemos un trato, es que esto sin contrato Ven y sube pa' mi carro, la vivimos no la narro, de tu tela yo te embarro, sé que te gusta bizarro Esa ronca era que tenés conmigo, a volar contigo me decido, tu pollolo que no sepa que yo te saqué del nido Yo me quiero perderme en camino en tu mirada, el idiota ese no se merece nada Solo ven conmigo, escala pa' mi cama, olvídate de todo, ya déjate de drama Yo me quiero perderme en camino en tu mirada, el idiota ese no se merece nada Solo ven conmigo, escala pa' mi cama, olvídate de todo, ya déjate de drama Conmigo escápate, ven desnúdate, en tu cuerpo yo me quiero envolver Conmigo pégate, ven y escápate, es que contigo yo me quiero perder Conmigo escápate, ven desnúdate, en tu cuerpo yo me quiero envolver Conmigo pégate, ven y escápate, es que contigo yo me quiero perder Y la amiguita esta no la escuche, lo que habla son embutes No lo hace por lo dute, en secreto yo le guste, puro bla bla Que no la confunda con sus palabras, en sus jeguitos no le caiga No se me distraiga con sus palabreos, veo, sigamos el joseo Contigo el aventureo, reo, beso del deseo, creo que vamos en destino Poco a poco formamos camino, y escapamos de los clandestinos Si quieres romántica, aflico, fluma, luma Si quieres perreo, ya tengo la luma De igual manera, llegamos a la luna Nena, solo dilo, y te caigo de una Si quieres romántica, aflico, fluma, luma Si quieres perreo, ya tengo la luma De igual manera, llegamos a la luna Nena, solo dilo, y te caigo de una Conmigo escápate, ven desnúdate En tu cuerpo yo me quiero envolver Conmigo pégate, ven y escápate Estoy contigo, yo me quiero perder Conmigo escápate, ven desnúdate En tu cuerpo yo me quiero envolver Conmigo pégate, ven y escápate Estoy contigo, yo me quiero perder Conmigo escápate, ven desnúdate 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 Conmigo escápate, ven desnúdate